El siguiente programa es una transmisión en directo. 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 Así es que, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Ivette, buenas noches. Bienvenida a Debates. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Un placer, como siempre, estar aquí con todos ustedes para hablar de temas de ciudad y de temas del departamento, sobre todo en estos momentos en que nuestros municipios y nuestros departamentos están siendo muy vistos y, digamos, investigados por todos los ciudadanos que quieren dirigir los destinos de estas nuevas administraciones. Nuestro primer invitado se trata de Francisco Lourido. Muy buenas tardes, doctor Ingeniero. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ivette. Buenas tardes, Oscar. De verdad, pues muy contento, primero, de tener esta invitación, esta invitación de ustedes, que sin duda, pues me enaltece y me da mucha alegría, mucha alegría compartir con ustedes esta noche y poder expresar lo que yo estoy proponiéndole a este departamento. Estamos en el mejor departamento de Colombia y tenemos que trabajar por él y lograr que este departamento sea de nuevo ese departamento que todos tuvimos y que queremos volver a él. Bueno, el doctor Francisco Lourido es ingeniero agrónomo, es exgobernador del Valle del Cauca entre agosto del 2010 y diciembre del 2011 y fue presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca hasta el año pasado, hasta el 2018. Doctor Lourido, cuéntenos un poco sobre su paso por la SAC, por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos. Bueno, de verdad que fue algo espectacular, yo creo que, yo nunca me arrepiento de donde he trabajado y yo pienso que en la SAC logramos un trabajo importante con los pequeños agricultores, un trabajo que queremos hacerlo mucho más fuerte ahora en la gobernación. Nosotros queremos, yo digo, queremos dejar tanta habladera y comenzar la sembradera. Tenemos que sembrar este Valle del Cauca. Vamos a sembrar al Valle del Cauca de oportunidades, de agricultura, de sistemas, de educación, de salud. Es una tarea que queremos hacer con todos los vallecaucanos. Esta no es una gobernación de una sola persona, sino quiero que sea una gobernación de todos los vallecaucanos, porque lo que queremos es vivir en una región mejor, en una región que tenga más posibilidades, más trabajo para la gente. Eso es lo que aspiramos tener en estos próximos años, a partir del primero de enero del 2020. UCE pasó ya por la gobernación en ese periodo de año y medio. ¿Cómo fue esa experiencia, ingeniero? Pues fue difícil, fue una experiencia compleja. El departamento en ese momento estaba con unas vigencias futuras que había dejado el doctor Abadía, tocó acabarlas, en el sentido de terminarlas de común acuerdo. Eran contratos por 600 mil millones de pesos que iba a terminar pagando el departamento 1 billón 500 mil millones de pesos. Eran unos contratos que financieramente no eran viables y no iban a generar una dinámica tal que permitiera al departamento pagar esos recursos. Entonces, esa fue una tarea compleja y difícil. Otra tarea difícil fue que a finales de 2010, comienzos de 2011, vino la ola invernal más fuerte que ha vivido Colombia en toda su historia. Las carreteras se derretían, el río estaba a punto de desbordarse a la altura de Puerto Mayarino, a la altura del distrito. La situación era caótica, se nos rompió el jarillón del distrito rudo. Las inundaciones eran por todos lados, las carreteras se desbarataban. Y gracias a Dios y a la empresa privada que la convocamos para trabajar todos de la mano, para recuperar el valle, pues en ese momento logramos revertir las condiciones, logramos inducir la reparación de ese jarillón del distrito en su totalidad. Todavía nos falta un pedacito y hay que insistir en que lo antes posible se termine, porque esa obra es una obra que le ha costado más de un billón de pesos a la nación y que tenemos que lograr terminarla. Creo que falta algo así como 60 mil millones de pesos para ya concluir todo el dique. Y tenemos que cuidar ese dique, yo insisto, ese dique tiene que ser el gran parque lineal del distrito de Agua Blanca, que lo puedan disfrutar, que lo puedan pasear, que lo puedan tener todos los vallecaucanos y la gente del distrito como su sitio de diversión. Tienen que apropiarse de él porque ese jarillón no se puede volver a invadir, ese jarillón tiene que ser el sitio de diversión de todo ese distrito. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer por este departamento, pero pues yo les dejo más bien a ustedes las preguntas para que sigamos hablando de esto. Doctor, usted ejerció durante ocho años el liderazgo en la sociedad agricultura y ganaderos del Valle del Cauca. ¿El agro vallecaucano va por buen camino? Yo creo que el agro vallecaucano está retrasado, por eso hablamos de sembrar al Valle del Cauca. La gente dice, pero si el valle está sembrado, el valle plano está sembrado, pero las laderas del Valle del Cauca faltan por sembrarlas. Y ahí hay grandes oportunidades. Obviamente tenemos que hacer dos mallas viales adicionales o mejorar dos mallas viales adicionales, una que va por la cordillera central y otra que va por la cordillera occidental. Esas para permitir que los productos que se generen en esas laderas puedan ir a los sitios de consumo, puedan ir al mundo. Yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar en que tenemos más de 700 mil hectáreas aptas para cultivos agrícolas y no están sembradas. Y sembrarlas implica, primero, generar muchísimo empleo. Una hectárea de mango, una hectárea de aguacate, una hectárea de curúa, pueden generar entre uno y cuatro empleos. Y lo que queremos es generar muchísimo empleo en el departamento. Pero no solo en el sector agrícola. Hay que sembrar el valle en el tema agrícola, pero también hay que sembrarlo en oportunidades laborales, en el tema de sistemas, en el tema de emprendimientos. En el tema de emprendimientos pueden ser agrícolas, pueden ser industriales, pueden ser comerciales. Hay que darle trabajo a la gente, hay que darle oportunidad a la gente de que de verdad se desarrolle como ser humano y que puedan tener un mejor vivir para todos los vallecaucanos. Esos índices tan altos de desempleo hay que erradicarlos. Un 13% de desempleo me parece horrible. En el caso de Buenaventura es un 60%. Eso no puede seguir sucediendo y tenemos que trabajar en todo el Valle del Cauca para producir esa prosperidad y esa inversión que se requiere. Usted nos comentaba ahora, digamos, cómo estaba el departamento hace ocho años, aproximadamente, cuando usted estuvo allí como gobernador. Y además sentía uno que había como una desesperanza en esos momentos y había muchos problemas. ¿Cómo ve usted hoy el Valle del Cauca? Yo quiero reconocer que la gestión que ha hecho la doctora Dilian Francisco ha sido una gestión buena. Todas las gestiones tendrán cosas para mejorar, pero de verdad en el tema turístico ha hecho un trabajo maravilloso. En el tema de finanzas, ha organizado las finanzas del departamento, según toda la información que recibe en los periódicos uno y lo que logra ver. En el tema de emprendimiento también, con Diminson ha hecho un trabajo muy importante. En el tema de turismo es espectacular lo que se ha trabajado. Y yo creo que, y se lo he dicho yo personalmente a la doctora Dilian, yo quiero hacer su reemplazo para seguir trabajando y seguir transformando este departamento. Yo creo que aquí lo que tenemos son oportunidades y yo quiero vender optimismo en este departamento. Son muchos los problemas que tenemos, pero también son muchas las oportunidades que el mundo nos brinda para que este departamento sea el mejor departamento de Colombia. Buenaventura, doctor Francisco Lourido. ¿Cómo solucionar un problema tan delicado que es el de la seguridad y que conlleva a otros inconvenientes de difícil solución? ¿Uno pensaría que a corto plazo? Yo digo, el tema de seguridad sin duda es un tema que tenemos que trabajar, que tenemos que trabajar todos de la mano. Yo digo, yo seré el primer policía y el primer soldado de este departamento. Trabajaré de la mano de la fuerza pública, trabajaré de la mano de los generales, tendremos consejos permanentes de seguridad en todo el departamento. Mejoraremos el tema de cámaras de televisión. Acompañaremos a las cámaras de televisión con parlantes para que los monitoreos puedan llamar la atención incluso de la gente que en un momento dado está haciendo cosas indebidas. Que esas cámaras de televisión incluso yo he propuesto que no sean manejadas directamente por los uniformados. Los uniformados, mandémoslos a la calle. Los uniformados, llevémoslos para que en la calle puedan mirar de verdad, puedan tener una posición mucho más, que sean mucho más vistos los uniformados, los policías en la calle. y usar personas civiles manejando todo el tema administrativo y todo el tema de monitoreo de cámaras. Entonces yo creo que hay que meterse mucho más en la policía, ver cómo esos centros de control se hacen en una mejor forma. Ese CISALVA, ese Instituto de Monitoreo de la Violencia que tiene la Universidad del Valle, y que tiene nuestra Universidad del Valle, ese instituto se vuelva a nivel departamental un ejemplo. Lo tenemos en Cali, en esta área metropolitana, pero tenemos que irrigarlo a todo el departamento para que de verdad podamos monitorear todo el departamento. Tenemos que mejorar la conectividad de este departamento en cuanto a banda ancha. Me mortifica que tenemos un cubrimiento bastante corto, bastante corto de banda ancha, y tenemos que llevar esa banda ancha a todos los colegios y a todas las universidades, obviamente, del departamento, y tener una conectividad, ojalá, del 100%, porque es que no podemos pensar en tener colegios hoy que enseñen como nos enseñaron a nosotros, con TIS y Pizarra. Hoy tenemos que enseñarles a los niños con tabletas y con todos los medios tecnológicos que nos permitan. Yo digo, nosotros tenemos que tener un centro de conectividad que nos permita hacer consejos con los alcaldes y con los de todo el departamento, desde las mismas alcaldías, porque esa persona del Águila o del Cairo, venir al Valle, venir a Cali, le significa dos días de trabajo perdidos en su municipio. Entonces, si pudiéramos tener una conectividad que nos permita, de verdad, una interlocución mucho más ágil con los 42 municipios, eso mejoraría la forma de administración. Vamos a hacer una pausada, doctor Francisco Lobrido, y regresamos para hablar un poco del turismo en Buenaventura. A ver cuáles serían sus propuestas frente a este tema. Información publicitaria que viene desde Palmira, desde la Villa de las Palmas. Hoy, el alcalde Jairo Ortega Zamboní y la primera dama del municipio, María Esther Guendica, gestora social de Palmira, lanzaron la campaña Cobijatón 2019. Cobijatón dona una cobija y abriga una familia. La campaña se extiende durante todo el mes de junio, mes de julio y hasta el 2 de agosto de 2019 a las 9 de la mañana del Parque Bolívar. El objetivo es recoger aproximadamente 5 mil cobijas. Haz tu aporte desde ahora en la Secretaría de Integración Social, primer piso de la Alcaldía de Palmira. Cobijatón dona una cobija y abriga una familia. Otra información que viene desde la Villa de las Palmas, este 7 de junio, Palmira convoca a la comunidad palmirana para vincularse a la celebración del Día del Campesino. Ya volvemos. Llegó el superpapayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información, línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo. Y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos ahí en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. ¿Por también llorar? Muy bien, muy bien, muy bien. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. 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 Continuamos en debates con el doctor Francisco Lourido. Doctor Francisco Lourido, el norte del Valle del Cauca, el centro y el sur del Valle del Cauca, ¿cómo hacer que estos 42 municipios progresen en forma simultánea? Yo creo que aquí hay una tarea muy interesante. Una tarea que tenemos que emprender primero con conectividad. Yo creo que tenemos que primero hacer ese tren el tren ligero que va a ser el que va a comunicar Jamundí con Cali y con Jumbo y con Palmira. Ese tren tiene que, en estos próximos cuatro años, tiene que hacerse. No hay otra opción. Porque ya sale el estudio de factibilidad que debe salir ahorita en julio y nos va a tocar en estos próximos cuatro años que, entre otras, eso también es otro trabajo que hizo la gobernadora de Ilea Francisca, el proveer los recursos para hacer la prefactibilidad, el estudio de prefactibilidad, que lo está haciendo propacífico, con unos franceses. Si nosotros logramos implementar ya ese estudio y darle esa movilidad entre Jumbo y Jamundí y entre Cali y Palmira, pues vamos a avanzar muchísimo. Pero ahí hay que dar otro paso adelante y hay que hacer la factibilidad de la vía Cartago-Cali en un tren de alta velocidad. Es que yo me sueño como en Europa que esos trenes que van a 350 kilómetros por hora, pues en media hora usted estaría desde Cartago a Palmira y después a Cali. Yo creo que aquí hay que soñar cosas mucho más, aquí hay que hacer lo que no se había hecho y tenemos que soñar en que este proceso que nosotros vamos a arrancar en estos próximos, a partir de enero del 2020, es un proceso que tiene que ser mirado a largo plazo. Nosotros no podemos pensar en que lo que vamos a hacer se va a ver reflejado en cuatro años. Muy posiblemente al quinto año se van a comenzar a ver las cosechas, se van a comenzar a ver el progreso. Entonces es muy importante buscarle a esto, así como yo voy a tomarle la aposta a la doctora Dilian Francisca, el que venga tiene que tomarme la aposta a mí y seguir construyendo en lo que ya se ha construido. No podemos hacer borrón y cuenta nueva porque el departamento merece una continuidad en estos procesos. Entonces yo creo que es la oportunidad primero para sembrar el valle, sembrar al valle desde el Águila hasta el Cairo, todos los municipios de la ladera y sembrar al valle también en la zona plana, en cultivos que se puedan dar en zona plana. El valle del Cauca fue el primer departamento, el primer productor nacional de cacao y puede volverlo a hacer. Y el cacao, yo digo la sustitución de cultivos en el caso del Pacífico y en el caso de la ladera en muchas zonas, la coca se tiene que sustituir por cacao y por coco y volver cultivos lícitos. Yo creo que una de mis metas es que el tener el valle del Cauca libre de cultivos ilícitos y vamos a hacer una lucha frontal contra el narcotráfico y contra el microtráfico. Eso está dañando la cabeza de nuestros niños. Tenemos que protegerlos, tenemos que acabar con los cultivos ilícitos, tenemos que también acabar con ese microtráfico que tanto nos está afectando. Entonces son todas labores que necesitamos el desarrollo de todos estos municipios para que la gente en un momento dado piense en devolverse, piense en que va a trabajar a esos municipios. La gente dice, pero es que en la agricultura yo no quiero volverme al campo. Usted, yo digo, pero es que usted por ejemplo, si usted es trabajador de Cartón Colombia, usted no duerme allá, usted duerme en la ciudad, las ciudades seguirán funcionando, pero podremos tener buses o podremos tener motos para llevar a la gente a trabajar en el campo. Yo creo que la gente quiere volver al campo siempre y cuando el campo pague lo que debe pagar, pague los salarios adecuados, los salarios dignos y permita un crecimiento económico de todos. Yo creo que en esto hay que ser amplio y hay que pensar que lo que vamos a sembrar no es solo para mercado nacional, sino que también hay que ser para mercado internacional. Yo me devuelvo, doctora, mi pregunta antes del corte sobre el tema de turismo en Buenaventura. Tenemos realmente unas playas hermosas, la carretera que nos conecta muy rápidamente ahora hacia Buenaventura de Cali y vemos que sería una zona linda por explotar. ¿Qué tendríamos que hacer los vallecaucanos? Yo creo que hay que motivar mucho la creación de hoteles, hay que motivar mucho la mejor infraestructura para mirar ballenas. Por ejemplo, yo les contaba ahora de mi viaje al Canadá, las lanchas que lo llevan a ver las ballenas son un espectáculo de lanchas, muy seguras, muy bonitas, muy bien adecuadas, con barra de comida, con un montón de cosas que el turista está completamente dispuesto a pagar. Mire, para hacer ese paseíto de las ballenas en el Canadá, a usted le cobran 250 dólares por persona. Nosotros aquí, no sé cuánto, pero es muchísimo, muchísimo más barato ir a ver ballenas en Málaga y yo le garantizo que en Málaga hay muchísimas más ballenas de las que se ven en Canadá. Yo quedé como frustrado de ese viaje porque yo dije, pagué mucha plata para ver tan poco. En Málaga, usted con muy poco dinero, usted puede ver espectaculares ballenas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo será importante Málaga que hasta las ballenas vienen a tener sus hijos a Málaga? Imagínese. Entonces, yo creo que nosotros los vallecaucanos tenemos una joya que no hemos explotado, que es Málaga y todos sus alrededores, la cierpe, esas cascadas divinas que caen de agua cristalina, la barra, Juan Chaco, las guilleros, la base naval de Málaga que es muy bonita, es una base naval que tiene incluso un museo de los submarinos que se han encontrado, submarinos que han hecho la evolución en toda esta este tema del narcotráfico y tienen y de verdad yo creo que lo que nosotros no apreciamos lo que tenemos en turismo y no solo ahí, es que tenemos otros puntos para flotar. Todo el paisaje cultural cafetero, ¿cómo llama la isla? La isla que fue manejada por Aviatur, que funcionó como centro de reposición. Ay caramba. ¿Qué fue como prisión? Gorgona. Isla Gorgona. Gorgona. Qué belleza. Hay unos arrecifes espectaculares. No, es que y además la riqueza de mar y además yo creo que ahí también nos cabe otro tema que yo quiero impulsar que es la maricultura. 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 es hacer estanques, estanques flotantes para cultivo de peces. Mire, los peces en el mundo ya no se pescan, sino que se cultivan. Se cultivan. Así como se cultivan las aves o los cerdos, también se cultivan los peces y la piscicultura y la maricultura que es la piscicultura en el mar es otra actividad importante y si nosotros logramos dinamizar el Pacífico sembrando coco, sembrando palmitos, sembrando cacao, sembrando chontaduro, el Pacífico se nos vuelve también otra fuente de ingresos para la gente del Pacífico y para los vallecaucanos. Yo creo que no hay derecho de que nosotros tengamos que traer los peces, los pescados de otras partes de Chile y de la China inclusive y no podamos tener un pescado fresco producido en el valle del Cauca en el mar Pacífico. Es un mar riquísimo, es un mar que necesitamos la experticia, necesitamos el trabajo, recuperar en un momento dado ese copescol que existió en Buenaventura. Es que Buenaventura tenía una historia pesquera que la hemos perdido. Entonces, yo creo que ahí y el tema de la investigación en todos los problemas que le ha presentado al Chontaduro, hay un cucarrón que es lo que mata la planta del Chontaduro. Ahorita incluso me lo contaba el director de Agrosavia que están trayendo unas avispitas para evitar, para hacer el control biológico de esa plaga y con eso pues volver a florecer el Pacífico y que tengamos más Chontaduro, más palmitos, más coco, es que a Colombia se importan más de 50 millones de dólares en coco al año. Eso es muy triste teniendo el Pacífico que tenemos y teniendo las posibilidades que tenemos de crecimiento. Amigos, amigas, estamos con el doctor Francisco Lourido aquí en nuestro programa Debates. Información publicitaria que viene desde el municipio de Palmira, desde la Villa de las Palmas. Palmira es destacada desde el gobierno nacional como líder en políticas de seguridad vial. También indiquemos que estudiantes y docentes del Instituto Jorge Elías Edgaitán obtienen bronce en concurso de robótica en México. Volvemos con más en debates. Yo soy Oscar Aguirre Saldarriaga Los invitamos a que vean debates todos los miércoles de 6 y 30 a 7 y 30 de la noche por el canal universitario en debates todos los temas de opinión políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos. No te lo pierdas por el canal universitario en debates su opinión cuenta. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información linea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. ¿Cómo también lloran? Muy bien, muy bien, muy bien. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información linea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Sí, me dio mucho gusto. Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. ¿Por qué lloran? Muy bien, muy bien, muy bien. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. No hay camino para la paz. La paz es el camino, Gandhi. Convivir en paz es vivir en comunión con la sociedad. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información, línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? Me da bien. ¿Usted es la estudiante que ganó el premio? ¿Cómo qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. Por la vida llora. Muy bien, muy bien. Doctor Francisco Lourido, ¿cómo se sueña usted el departamento del Valle del Cauca en los próximos cuatro años? Yo tengo un reto que es, hoy tenemos el 13% de desempleo. Yo quiero bajar ese desempleo. Mire, hay municipios como la Unión Valle que tiene un índice de desempleo del 4%. Yo me soñaría con que bajáramos radicalmente ese desempleo del 13% y que no sigamos siendo honrosamente el departamento en Colombia con mayor índice de desempleo, sino que seríamos el departamento con menor índice de desempleo. Eso me lo sueño. Me sueño un departamento sin cultivos ilícitos. Que todo sea legalidad en este departamento. Un departamento próspero, un departamento que la gente que, por ejemplo, no estemos en ese sexto lugar que estamos en este momento por el PIB nacional. Nosotros estamos más o menos en el 9% del PIB nacional. Yo quiero subir ese PIB nacional con exportaciones. Que Buenaventura comience a vibrar. Que comencemos en ese Buenaventura a tener un mercado mucho más fluido. Sueño con mejores vías. Con esas mallas viales de la cordillera bien manejadas, bien mantenidas y con mucho trabajo para la gente. Ojalá Dios quiera todos ustedes, todos los Vallecaucanos me ayuden a hacer realidad ese sueño. Ese sueño que solo se logrará si todos ustedes nos ayudan. Todos tienen que ser gobernadores del Valle del Cauca y todos tienen que ayudar con sus ideas y con su trabajo a que el Valle del Cauca sea el mejor departamento de Colombia. Doctor Francisco Lourido, un gran abrazo, buena suerte y hasta otra oportunidad. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. De verdad, me sentí muy contento y espero que transmitirle a todos estos Vallecaucanos estas ganas que tenemos de trabajar por este Valle del Cauca. Y saludos también a Jael Figueroa, a ella también muchos éxitos. Amigos y amigas, después de estos breves mensajes comerciales, hablamos sobre la semana de la afrocolombianidad en Santiago de Cali. Ya volvemos, mi querido Alex, en segundos. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información, línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Sí, me dio mucho gusto. Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. Por también llorar. Muy bien, muy bien, muy bien. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información, línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Sí, me dio mucho gusto. Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos ahí en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. Por también llorar. Muy bien, muy bien, muy bien. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información, línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Cómo estás? ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos ahí en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. Por también llorar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos. Pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. 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 en Santiago de Cali. Bogotá. Hannity. Cali. Como le corresponde a la Secretaría de Bienestar Social como cuestión misional, pues estamos liderando el proceso con todas las otras secretarías inmersas en el tema como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Deportes, pero fundamentalmente fue una alianza entre desarrollo económico, cultura y bienestar social y entre los eventos principales tenemos una muestra empresarial, la cual está en el boulevard de las ciudades del día de ayer con una presentación magnífica de las microempresarias afro, con unas novedades muy importantes, una muestra gastronómica de bebidas típicas y de artesanías unos foros académicos que los hemos realizado en el foro de Andrés Caicedo, en el Cineforo, en la plazoleta de Jairo Varela donde están todos cordialmente invitados, hay cuestiones en la mañana, en la tarde el próximo viernes vamos a tener el foro de educación y derechos humanos, en el cual yo voy a estar en la relatoría en compañía de Jaime Asprilla y unos invitados, invitados reconocidos líderes afrodescendientes de la ciudad como Gilbert Benítez, Rosalba Castillo, el Lendi Cuero del Movimiento de Víctimas Afro y entonces allí estaremos esperando, tenemos unos invitados muy importantes que son los chicos y chicas de las instituciones etnoeducativas afro en Cali, pero en general en toda la ciudad tenemos eso como muy especial dirigidos a ellos porque consideramos que el cambio está en la juventud entre los chicos y chicas y un premio como ese esfuerzo que han hecho esos maestros etnoeducadores en la ciudad ¿A qué hora se va a realizar el viernes? A las 8 de la mañana, de 8 a 12 vamos a estar allá tratando, es un espacio pequeño pero vamos a tener también transmisión y todas estas cuestiones para que se nos unan por ejemplo, esta tarde estuvieron unos compañeros vía Sky trabajando desde otras ciudades líderes afro muy importantes de América Latina y el Caribe Y bueno, y la semana afro empezó, el de la afrocolombianidad empezó el ayer, el 4 y va hasta el 7 Hasta el 7 ¿A qué horas podemos ir al Boulevard del Río? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, aspiramos el viernes carnos por ahí hasta las 9 de la noche Un poquito más tarde, claro Un poquito más tarde Hoy por ejemplo almorzamos, fue perfecto, como las ganas, estábamos instalando la muestra y veíamos a la gente pasando como bien entusiasmada porque es muy abierto Entre otras cosas, pues también en este momento están en la pasarela de la moda y de los artistas de afro de la ciudad Es que sí que tenemos diseñadores afro, Maura Pues yo estoy muy sorprendida, a mí me tocó una parte así como muy dura que es la selección de decirle a usted, usted si queda y usted no Pero bueno, en la parte de lo que fue la novedad empresarial destacamos la participación de muchos jóvenes Y esos enlaces que han hecho, que eso es lo que es una apropiación, una defensa de esa africanidad El enlace con la gente de África para traer las telas, los diseños, hablar de todo este tema El tema de los peinados, Maura Y de los productos para la gente La innovación en el tema Es impresionante De lo que es la estética, del shampoo, de las cosas tradicionales Yo me quedo asombrada con esa chica Y chicos, el diseño de la artesanía, los productos que están vendiendo Los accesorios Los accesorios Los turbantes Y además que ahora prácticamente es para todos No, claro, es que esa es una apuesta de que para que la gente asuma esa parte de su africanidad ¿Ya? El afro en Colombia, en el Valle del Cauca y digamos particularmente en Santiago de Cali ¿El afro sí está trascendiendo? Mira, si tú te paras en la alcaldía de Cali y ves subiendo a todos los contratistas Tú ves que ahí no solamente como en los tiempos anteriores Era la señora que se dedicaba a los servicios generales O era la persona que únicamente estaba en la portería Tenemos técnicos, tenemos un 22% de lo que es el gabinete de Mauricio Armitaz De gente afro y en casi todas las secretarías o departamentos más importantes Entonces, eso es un cambio Por ejemplo, yo que he estado en el latismo desde hace 30 años Tengo que reconocer la edad Es un cambio muy grande ¿Ya? O sea, que ya uno le diga a su hijo Usted puede soñar con ser el director de un organismo ¿Verdad? De una secretaría Eso ahora es normal ¿Verdad? Lo único que por eso tenemos que hacer A través de la educación Estábamos charlando antes ¿No? ¿Para qué nos preparamos? Estamos en la casa nuestra pues universitaria El centro universitario más importante de nuestro departamento como es La Valle Tenemos las condiciones de excepción de la gente que ha entrado En este gobierno se aumentó de 4% al 8% Están los chicos que pueden venir de los consejos comunitarios de la región del Pacífico A eso 4% adicional Y por ejemplo, a mí que me tocó estar trabajando La primera condición de excepción Entonces, siempre nos decían No es que tiene que ser únicamente para los chicos de los ríos Y nosotros dijimos ¿Y qué hacemos con los chicos que están en Agua Blanca? ¿Cuándo van a entrar a la universidad si no tenemos las oportunidades? Y eso es sencillamente fabuloso En una de las charlas que hubo Antecediendo, porque estábamos hablando El 28 de mayo Hubo un lanzamiento de un informe especial regional Del Banco Mundial sobre el tema afrodescendiente en la región Y entonces el profesor Carlos Biafara Profesor de esta universidad Mostraba cómo eran los datos Frente a lo que había pasado cuando los chicos entran a la universidad Y cómo eso provoca, como él lo dice, la movilidad social O sea, a través del trabajo, de la educación Pues ha podido la población afro ascender a otros espacios Tanto en lo privado como en lo público ¿Cómo aceptan que le digan ustedes, afros o negros? Mire, personalmente yo creo que considerarme una mujer afro Es una postura política ¿Verdad? Es una postura política porque nos une En unos términos en toda la región De América del Norte, América Central, América del Sur Nos une con la diáspora que está en Europa Y en otros continentes ¿Verdad? Y entonces esa fue una decisión política De líderes afrodescendientes En el marco de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo En el 2001 Y todo el proceso preparatorio que se hizo en las Américas Tanto en Quito y en Santiago de Chile Pero en Colombia Un acuerdo político es Que nosotros somos negros, afrocolombianos Reisales y palenqueros Entonces eso no tiene ninguna importancia A alegar de cómo me quiero llamar yo Sino cómo me siento y cómo me auto identifico Y eso es lo importante en el censo Le quería, antes de la pregunta de Oscar Cuando usted reconocía todo ese trabajo Que se ha ganado, que ha ganado O el terreno que ha ganado el afro y el negro Pensaba yo como si Estados Unidos Estuvo un presidente negro ¿Cómo en Cali, que es la población de Colombia Donde más población afro tenemos No podemos sacar en algún momento Un alcalde o un gobernador? Un gobernador negro Bueno, aquí ya lo hemos tenido Con el... Rías No, el doctor Rías No se reconocía Pero también Nuestro compañero abogado de la Universidad Libre Que fue concejal Desafortunadamente Ah, Polina Salcedo Claro, Polina Salcedo Claro que sí Es una lástima que en este momento Pues no tenemos espacios en el consejo Pero pues esos son procesos políticos Que vamos... Hay que seguir construyendo Una plataforma ideológica política Para poder que se acceda No solamente porque somos negros Sino porque tenemos Una visión de ciudad Que es la que nos demanda ahora El Cali Distrito Entonces tenemos que tener eso Cuando tengamos eso Entonces mucha gente No solamente por el interés O por... Ese sino por un sueño político Va a estar enmarcado en esas apuestas Yo lo veo muy cerca Si ya estamos... Yo creo que ese es un proceso que se da A nosotros como activistas Nos han contado la historia Tú estás hablando de Obama Y el sueño de Obama Pero para que llegara a darse ese sueño Obama En Estados Unidos Lo que era el movimiento negro En Estados Unidos Creó los espacios para eso A través de las universidades Yo le comentaba a Oscar Antes de hablar Antes de entrar acá al CED Que las universidades En una ciudad como Washington Preparan a la gente Para que sirva a su ciudad Y por eso importantes ciudades En Estados Unidos Sus alcaldes son afro ¿Sí? Y ahí otra diferencia Ahora pues ahora hay una visibilidad También en el término de los LGBTI Entonces te dice Ah, es que la primera mujer negra Lesbiana Afro Entonces vas acumulando Todas esas identidades Y los sos Entonces aquí puede pasar esto Pero eso se construye Y lo que estamos ganando es igualdad Y por ejemplo Pues otra de las cosas Que hay que tener en cuenta Con la Universidad del Valle Es el doctorado sobre esos estudios Específicos afro Hoy estaba Mañana yo estaba almorzando Con uno de los estudiantes aquí Mi amigo Néstor Bonilla Y entonces Estaba encantado De todo lo que había Todo su trasegar Hacia eso Entonces Eso se da de la mano Se da con El trabajo comunitario Se da con la academia Y se da Con una construcción De una plataforma política Maura Nazli Mosquera Asesora Despacho De la Secretaría De Bienestar Social De la Alcaldía De Santiago de Cali Hablando Sobre la semana De la afrocolombianidad Maura Muchos éxitos Y hasta otra ocasión Muchísimas gracias Con mucho gusto Y todos entonces Ir al Boulevard del Riva Que disfrutemos De esta semana De la afrocolombianidad Hasta el 7 Hasta el próximo viernes Amigos, amigas No se retiren En segundos Edwin Villot Una excelente voz De la música popular En segundos Ya volvemos Llegó el super papayazo Para obligaciones tributarias Y no tributarias De la Alcaldía De Santiago de Cali No te pierdas Esta oportunidad Mayor información Linea 195 Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali ¿Cómo estás? ¿Usted es la estudiante Que ganó el premio ¿O qué? Buenos días ¿Usted es el papá? Sí, me dio mucho gusto Lo felicito De verdad Me alegro muchísimo Y que eche para adelante Y que tenga muchos triunfos En la universidad Bueno, menos mal Que no soy yo El único que llora Muy bien, muy bien Si estás al día En el pago del predial Un descuento Te puedes ganar Hasta el 30 de junio 15% en el capital De la vigencia 2019 Requisitos Pagar en una sola cuota La vigencia 2019 Estando al día En las vigencias anteriores Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali Llegó el super papayazo Para obligaciones tributarias Y no tributarias De la Alcaldía de Santiago de Cali No te pierdas esta oportunidad Mayor información Línea 195 Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali ¿Cómo estás? Buenos días ¿Usted es la estudiante Que ganó el premio o qué? Buenos días ¿Usted es el papá? Lo felicito De verdad Me alegro muchísimo Y que eche para adelante Y que tenga muchos triunfos En la universidad Bueno, menos mal Que no soy yo El único que llora Por también llorar Muy bien, muy bien Si estás al día En el pago del predial Un descuento te puedes ganar Hasta el 30 de junio 15% en el capital De la vigencia 2019 Requisitos Pagar en una sola cuota La vigencia 2019 Estando al día En las vigencias anteriores Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali Llegó el super papayazo Para obligaciones tributarias Y no tributarias De la Alcaldía de Santiago de Cali No te pierdas esta oportunidad Mayor información Línea 195 Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali ¿Cómo estás? Buenos días ¿Usted es el estudiante Que ganó el premio o qué? Buenos días ¿Usted es el papá? Lo felicito De verdad Me alegro muchísimo Y que eche para adelante Que tenga muchos triunfos En la universidad Bueno, menos mal Que no soy yo el único Que llora Muy bien, muy bien Si estás al día En el pago del predial Un descuento te puedes ganar Hasta el 30 de junio 15% en el capital De la vigencia 2019 Requisitos Pagar en una sola cuota La vigencia 2019 Estando al día En las vigencias anteriores Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali En nuestro programa Edwin Villort Y Bet ¿De quién se trata? Edwin Villota Ortega Más conocido como Edwin Villort Es cantautor de música popular Nació en Florida, Nariño Y ha vivido en Palmira Ya desde hace mucho tiempo Y desde el 2010 Grabó su primer sencillo Su primer trabajo discográfico Sí, claro Edwin, buenas noches Bienvenido Muchas gracias a ustedes Por esta invitación al programa De verdad muy contento Porque es algo Es un sueño anhelado Que se hizo realidad De presentarles una canción Por el maestro Escrita por el maestro Iván Calderón Y creo que pues Estamos aquí presentándoles A todos sus televidentes Empezaste muy joven ¿No? En este mundo de la música Sí Se puede decir que desde niño Prácticamente en el colegio Ya hacía mis pinitos Cantando Concursando En los eventos Que hacían en el colegio Entonces creo que La música era lo mío Y podemos hablar de De A carta abierta Del tema musical Edwin ¿Por qué se fue Por la música popular? Bueno Como siempre lo he dicho Cuando me entrevistan Y me preguntan Que por qué La música popular Creo que desde niño Empecé a escuchar Esto Estas composiciones De Tanto del maestro Darío Gómez Como Julio Jaramillo Y digamos que mi familia Es muy popular Les gusta escuchar Ese tipo de De melodías Y creo que eso hizo Que me inclinara Por este género Hoy Edwin Viene a presentarnos Su último O su más reciente Trabajo Un mal amor Sí Como le acaba de decir Un sueño Un sueño Que se hizo realidad Lo veía muy lejos Pero no imposible Que era Tener Poder grabar Una canción De este señor Que lo considero El maestro De éxitos Porque en el Vallenato Él es Muy 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 Reconocido En la música popular También Eso te iba a preguntar Háblanos un poquito De Iván Calderón Para dimensionar Un poco ese sueño Que tenías Bueno Como te digo Era un imposible Lo veía tan lejos Porque llegar a él Es Ya empezando por ahí Es complicado Pero gracias a Dios Yo creo que cuando Dios Le empieza a abrir las puertas A uno y uno está Con Dios de la mano Yo creo que las cosas Se van dando Y llegamos a Medellín En un viaje Inesperado Y gracias a Dios Él nos dio El espacio Y Y Pudimos hablar Interactuamos Y llegamos al tema De Que quería Una composición de él Grabarla En mi voz Y entonces Él dijo Bueno Si tienes talento Y veo que Tienes con qué Entonces pues Trabajamos Me dijo Métete a la cabina Y miramos a ver Qué tanto Potencial tienes Te hizo un casting Me hizo un casting Sí porque Me dijo Pues yo La verdad Mis letras No O sea Las graba pues Que yo vea gente Que tenga Talento No tanto el dinero Sino el talento Y entonces pues Se nos dio Esa bendición Y Y él quedó muy contento Y me Me animó demasiado Creo que Él fue el que me dijo Hay que seguir Y entonces Aquí estamos Presentando esta canción ¿Cómo llama El autor del tema ¿Cómo llama? Iván Calderón Iván Calderón Él es el El director Dueño de los gigantes Del vallenato Y compositor De muchos De los éxitos Del vallenato En general Pensando de Silvestre Angón Hacia acá ¿Pensabas llegar A donde estás ahora? Muy rápido No Digamos que Esto Esto no es Esto es como Lo dijo mi tío En su momento Perdón El principio de Palmira Sí Digamos que Gracias a Gracias a él Este sueño Se está cumpliendo Y se está haciendo realidad Creo que Él es el El fan número uno De este De lo que yo hago De la música popular Y por supuesto Mi familia Mi familia Me ha apoyado demasiado Mis padres Que están Un poco lejos Mis hermanos ¿Tus padres están en Nariño? Sí En Nariño Ellos están en Nariño Un saludo pues Para ellos hasta allá Y toda la gente Que nos está viendo En este momento Mi familia Y mis raíces Sureñas Hacen que Que sigamos Con más fuerza Con más Con más empeño Y brindando Lo mejor de nosotros Haciendo las cosas De corazón Y creo que Eso es lo importante Y estás Abriendo una puerta Sí Ustedes son Yo creo que Testigos de que En el sur Hay mucho talento En la música Tanto popular Y en demás géneros Y creo que pues Se nos está dando Esta oportunidad Y creo que Estamos haciendo Algo chévere Por nuestro pueblo Bueno Además de De la interpretación También ya tienes La La canción En video ¿Cómo fue Esa experiencia? Sí De verdad Ahora Ahora todo se maneja De este O sea Si grabas Una canción Tienes que hacerle Video Porque si no Digamos que el trabajo Sería medias Y no No daría el resultado Que tal vez Uno quisiera ver Se dio la oportunidad De grabar en Cartagena Lo hicimos Con Con mi esposa Que me ha apoyado Y está ahí presente En lo que estamos haciendo Estamos pues Luchando los dos Juntos por Por este Por este sueño Y logramos en Cartagena Ella fue la La modelo Del video Y amigos Productores Que son amigos Pues lo hicimos Con Con mucho Con mucho cariño Para todos Cuando Iván Te presenta Este tema ¿Cómo te conectas Con él? Porque normalmente Pues un mal amor Seguramente todos Hemos tenido Sí Creo que Antes de De yo conocer Un mal amor Había grabado El día que me hizo La prueba Él me hizo grabar Una canción Inédita de él Y era O sea Él dijo Yo creo que esta canción Te queda bien Entonces Me dijo Ponte el micrófono Los audífonos Y empieza a escuchar Y graba Escucha y graba Escucha y graba Es una canción desconocida Entonces Terminamos la grabación Como en media hora Entonces me dijo Esa es la canción para ti O sea Se escucha bien No hay nada que hacerle Esa es la canción Pero yo después Volví como a los dos meses Para concretar ya más Algo más Más Se puede decir Algo más concreto Entonces Yo le dije Maestro La verdad yo quiero escuchar Más Más composición Más composiciones suyas Entonces me dijo No, no hay ningún problema Aquí está esta Esta, esta, esta Y empecé a escucharlas Y yo dije Cuando ya escuché La letra como tal De un mal amor Sinceramente Conecté con ella Yo dije No, esta es la canción Un mal amor Creo que lo ha tenido Todo el mundo Creo que Empezando desde Yo que me considero Pues en mis inicios Los 12 años Ya tenía Mi noviecita Y yo creo que Desde allí Uno ya puede decir Que ha tenido un mal amor Tanto la chica O el chico Los hombres O las mujeres Entonces yo creo Que es una letra Que le llega Y se puede compenetrar Muy fácilmente Con el público ¿Cómo ubicamos a Edwin Villord En redes sociales? Lina Nombres telefónicos Es muy fácil Edwin Villord Yo creo que el Villord Es algo Es un nombre Que casi Sobresale Sobresale Villord es la unión De mis dos apellidos Los diminutivos Villota Ortega Entonces hicimos La unión Villord Y es muy fácil Es con V Y doble L O R T Edwin Villord Y así está En Instagram En Facebook En Youtube Donde pueden ya Obviamente encontrar El video oficial De un mal amor Estamos viendo allí Unas partes De tu Estábamos viendo De tu video La experiencia De grabar ese video ¿Cómo fue? Cuéntanos Además que Nos contabas En el lanzamiento Que Talento Palmirano También te apoyó Si De verdad Que conté Con un amigo Que está Haciendo Buenos trabajos A nivel Nacional E internacional Ya está Trabajando Con artistas Pues De talla Se puede decir De talla mundial Y Gracias a Dios Pues es un amigo Y contamos Con el apoyo De él Hicimos un buen Trabajo Y pues Gracias a Todo el esfuerzo Que se hizo Pues pudimos presentar El video oficial De un mal amor Edwin Finalmente Próxima presentación Claro que si Empezamos con pie derecho Estamos el 7 de junio Ya el viernes Estamos en Palmira Valle Coliseo Cubierto Alfonso Bonilla Álvaro Domínguez Vallesilla Álvaro Domínguez Que pena Se me equivoca Ahí Estamos en En los 40 años Del maestro Luis Alberto Posada Con Jesse Uribe Segundo Rosero Entre otros artistas Excelentes También de música popular Vas a tener Vamos a estar Vamos a empezar Con pie derecho Y el 16 Estamos en el show De las estrellas También celebrando El cumpleaños Del programa Que cumple 50 años Ya de trayectoria ¿Y dónde se va A grabar el show De las estrellas? También es en Palmira Qué bueno Entonces estamos pues Gracias a Dios Con esa oportunidad De la patadita De la buena suerte ¿Qué día? 16 de junio 16 de junio En Palmira Se graba Jorge Barón Jorge Barón Correcto Y el 29 Estamos en Pereira De junio De junio También Estamos en el concierto Superconcierto Con Marc Anthony Silvestre Angón Y Los Gigantes De Vallenato Opa Contactos Si usted lo quiere Contratar A Edwin Villor 310-463-8093 310-463-8093 Edwin Muchos éxitos Muchas gracias a ustedes De verdad Siempre vivo agradecido Con los medios de comunicación Con los programas Que nos dan Nos abren la puerta Y son digamos Pieza fundamental Para el éxito De nuestra carrera Déjenos antojado Un poquito Para irnos a buscar En Youtube El video De un malamu Perdón Edwin También agradezcamos El apoyo periodístico De Hugo Salas De la oficina de prensa De la alcaldía de Palmira Hugo Salas ha sido también Un gran respaldo Para usted Si es verdad Es un buen equipo Y es una persona Que ha estado De lleno En nuestro trabajo Y el próximo miércoles A qué hora el programa Miércoles 6 y 30 de la tarde Por aquí por el canal Univalle TV Pero nos deja Edwin Con su Con el antojo De escuchar Y de ver Un mal amor Claro que si Preséntanos el video Por favor Cante aquí en vivo Y ya poco a poco Como subiendo ahí el video Listo Dice así La vi con él Abrazada y besándolo Que bandida No le importó Jugarme una traición Los invito para que vean Un mal amor Todos ahí presentes Con Edwin Villord La vi con él No sé qué sentí Mientras reía Yo me moría Yo me moría Quise gritar No pude ni hablar Mi corazón Se consumía Ayer era mi todo Y hoy es Mi verdugo Lastimando y lacerando Cada espacio Este pobre corazón Mi mujer y un extraño Me vuelven La vida Un infierno Acabando con lo que creí tan mío Y hoy no tiene valor Lloro Lloro y no me da pena Me está matando el dolor Vivo una cruel condena Por culpa de un mal amor No hubo un plan B Todo por ella lo aposté No quedó nada Se ha llevado hasta mi fe Lloro y no me da pena Me está matando el dolor No iba a llorar Lo prometí Pero es que no soporto esta tortura La vi con él Abrazada y besándolo Qué bandida No le importó Jugarme una traición Mi mujer y un extraño Me vuelven La vida Un infierno Acabando con lo que creí tan mío Y hoy no tiene valor Lloro y no me da pena Me está matando el dolor Vivo una cruel condena Por culpa de un mal amor Lloro y no me da pena Lloro y no me da pena Lloro y no mi sangre Me da pena